Yo soy Estela, pues soy licenciada en matemáticas con especialidades en geodesia y máster en ingeniería geodésica y cartografía. Yo trabajo en geodesia, que es la ciencia que estudia la forma, figura y la Tierra, su campo de gravedad y cómo todo esto varía en el tiempo. En particular, entre mis labores como ingeniería geográfica en el Instituto Geográfico Nacional, está mi trabajo en los centros de análisis de dos grandes técnicas de geodesia espacial. Por un lado, GNSS, que se basa en las observaciones a satélites con el objetivo de la determinación precisa de coordenarse puntos sobre la Tierra y, por otro lado, trabajo con la técnica BLBI basada en las observaciones a estrellas y muy enfocada al estudio de la rotación terrestre. Con estas técnicas obtenemos información útil para la sociedad, coordenadas, parámetros atmosféricos y otra información que podemos aplicar para estudiar los cambios globales de nuestro planeta. Un referente para mí, a la hora de elegir mi carrera, fue Hipatía de Alejandría. Hipatía es la que es considerada, al menos en lo que se tiene constancia, la primera mujer matemática y astrónoma. Hipatía hizo algo muy importante, que es que no daba por sentado nada de lo que sí que se daba por sentado en su época. Y, a mi parecer, esto es muy importante en cualquier proceso de investigación científica. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias.